en este vídeo continuaremos con la personalización del personaje en cuestión de programación para ello nos dirigimos a la carpeta del proyecto y en la sección de los assets nos vamos a crear una nueva carpeta y esta carpeta se va a llamar scripts ya que aquí es en donde estaremos colocando el código fuente para controlar al personaje bien ahora dentro de esta carpeta pues nos vamos a crear el primer archivo que se va a llamar va a ser un archivos csharp script y este se va a llamar el player controller lo puedes llamar de cualquier otra manera siempre y cuando que no lleve espacios entre las palabras y pues que empiece con mayúscula la primera letra ahora vamos a abrir este archivo y si verificamos es un archivo de csharp en donde pues vamos a pues vamos a colocar aquí unas variables que nos van a ayudar a desplazarnos con respecto al eje de las x perdón con respecto al eje de las y y con respecto al eje de las x para rotar entonces tenemos dos métodos principales el void start donde se va a digamos a crear todos aquellos componentes que nos permitirán animar al personaje y en el void update que así como lo dice acá es la programación que va a estar ejecutándose en cada digamos en cada frame y un frame pues es realmente una imagen que se va a estar digamos generando que es lo que vamos a hacer a continuación pues bueno tenemos que seleccionar al personaje y enseguida tenemos que empezar a trabajar con su comportamiento que en este caso pues es el control de este personaje bien entonces que hacemos a continuación nos dirigimos a la parte superior aquí donde está definida la clase y justo abajo vamos a crearnos unas variables la primera variable va a ser de tipo flotante a la cual vamos a llamar velocidad movimiento y que bueno esta la vamos a poner en unos 300 perdón en unos en un 3.0 f que es una velocidad ahí que vamos a poder visualizar cuando ya estemos ejecutando o haciendo mover al personaje después nos vamos con otra velocidad que será la de rotación recordemos que agregamos una animación para rotar al personaje aquí le vamos a dar un 300.0 f también debe ser de tipo flotante y más arriba nos vamos a crear una instancia del animator el animator es pues esa clase que nos va a permitir mover al personaje agregarle más animaciones y bueno el comportamiento entonces lo agregamos de esta manera private animator animator nos creamos una instancia de animator después aquí en el void start nos vamos a crear o vamos a inicializar los componentes para que el personaje se pueda mover y pues bueno vamos a utilizar el animator en la sección del update aquí cuando se está actualizando por cada frame vamos a utilizar dos coordenadas la coordenada x que esto va a ser igual a input o sea se va a controlar a través del teclado y vamos a tener el control del eje horizontal ¿de dónde viene esto? de horizontal o vertical pues viene del gizmo ahorita vamos a ver cómo está esto horizontal y después y es importante que tenga esto exactamente así para que no tengamos dificultades pues con el código bien si nos pasamos al proyecto vamos a ver que aquí tenemos un gizmo incluso cuando seleccionamos el personaje se habilitan algunos colores acá en unas flechas este eje que estoy seleccionando en este momento el de color rojo corresponde al x entonces este es el horizontal después tenemos el eje verde que es el y y corresponde al eje vertical y tenemos el eje z que se está viendo aquí perdón es este pero ese es para darle una sensación de tercera dimensión y en este momento pues solamente vamos a mover al personaje por eso es que no estamos utilizando el tercer eje entonces de allí vienen estos x para horizontal y para vertical y pues bueno ahora vamos a programar la acción de mover entonces aquí vamos a colocar acción de mover al personaje de una coordenada a otra bien y para ello utilizamos el translate ¿cuál es la línea de código que vamos a agregar? pues agregamos un transport punto translate y a esto le vamos a colocar como parámetro tres perdón le vamos a colocar tres parámetros el primero corresponde al eje de las zetas este el segundo al eje de de las x y el otro al eje de las y bueno está distribuido de esa manera entonces aquí en el transform vamos a reemplazar el si queremos trasladar al personaje de un lugar a otro pues reemplazamos el tercer elemento o sea el de y y entonces aquí vamos a colocar y por el tiempo o sea el tiempo que vamos a ocupar para ir de un lugar a otro perdón este time delta time y esto lo multiplicamos por la velocidad de movimiento o sea la variable que tenemos en la parte superior esto ahora aquí tenemos un detalle también tenemos x y y de este lado ¿si? y entonces x y y pues tienen que en este caso tienen que ser declaradas porque no las estamos declarando acá entonces nos vamos aquí a la sección de las variables que vamos a colocar public float x y public float y guardamos los cambios así como está y cerramos el archivo le damos aquí en save ahora si no tenemos ningún problema pues vamos a pasar rápidamente pero aquí este nos dice nos indica el unity que nuestro archivo tiene un tiene un error en la palabra time en la línea 28 columna 44 en la este definición de delta time y bueno eso es porque delta time aquí va con minúscula al principio entonces guardamos los cambios le damos en guardar cerramos y en este momento la pantalla se oscurece un poco y está recargando la compilación de este archivo entonces por aquí tenemos al personaje que es lo que vamos a hacer a continuación tenemos el player controller y lo vamos a colocar dentro del personaje este es el personaje aquí justo en este nombre entonces vamos a tomarlo incluso esto lo podemos colocar acá pero este es del animator entonces ahí no perdón ahí no lo van a colocar vamos a calarlo y lo vamos a este soltar sobre el personaje y esto nos va a generar un nuevo componente que se llama player controller si cuya velocidad de movimiento es 3 justo esto que estamos checando aquí si y este la velocidad de rotación es perdonen aquí voy a mover esto la velocidad de rotación es 300 entonces si lo seleccionamos estas características que están aquí coinciden con lo que tenemos acá si es la configuración inicial pero podemos modificarlo no hay problema cerramos el archivo ahora vamos a presionar play y lo que va a suceder en este momento es que nos va a mostrar la vista previa de pues de este personaje aquí ya lo tenemos entonces se supone que cuando ya estamos en el play mode si presionamos algunas teclas pues ya podemos moverlo pero solamente funciona adelante y hacia atrás que debemos hacer a continuación pues tenemos que programar la opción de rotación porque nuestro personaje tiene que desplazarse a las cuatro direcciones entonces vamos a salir del play mode vamos a entrar al archivo del script y vamos a programar la acción para rotar y aquí vamos a colocar acción para rotar al personaje y entonces para rotarlo utilizamos el método rotate transform punto rotate y ahí ingresamos los tres parámetros y punto y coma al final ahora ya no vamos a multiplicar al delta time por velocidad de movimiento por y sino a x que sería este por el time punto delta time por la velocidad de rotación y entonces esto quedaría así guardamos los cambios cerramos el archivo ahora unity está compilando esperamos unos segundos y listo ahora vamos a entrar al play mode y se supone que en este momento pues ya podríamos girar al personaje podríamos ir en una u otra dirección ahí está miren ahora esto se ve raro porque el personaje no mueve las extremidades y la intención es que si mueva las extremidades e incluso pueda tomar las diferentes posturas cuando está detenido cuando está corriendo o incluso cuando está girando bien entonces hasta aquí llegamos en este video y en el siguiente vamos a empezar a preparar el personaje para las animaciones que descargamos desde Mixam que descargamos con la escena que descargamos muy bien Gracias.